Buenas gente, estamos en Skyrim, en Dragonborn Capítulo ni puta idea, porque no puedo mirarlo Y no recuerdo el último que había hecho, la verdad Llevo días sin jugarlo, normalmente Suelo mirar la lista de reproducción, a ver que era el último que había hecho y tal Pero bueno, no tengo internet ahora mismo Y no puedo mirar la lista de reproducción Me la han cortado porque hay tormentas o no sé qué Y no se sabe cuándo volverá Así que, no sé qué hacíamos aquí, habíamos matado aquí a algún sacerdote dragón, supongo Claro, creo que este era el... la cueva esta de las arañas, ¿no? Tal vez No sé si me había cambiado yo la ropa o algo Creo que sí, ¿no? Lo que no sé si le había equipado la ropa No sé si tiene algún encantamiento, sí, sí Arcos, éxito al robar, armas a una mano, bloque Hostia, pesa un poquito esta, ¿eh? Regeneración de salud Bueno, pues esto es que había matado a alguien Y la había pillado esta armadura Me he equivocado de botón Bastón de reanimación, tal, tal Pues creo que voy a avanzar un poquito con la historia principal, ¿no? Ah, mira, tenemos aquí un libro negro Pues leer el libro negro y veré qué hago Creo que no es muy... el regente amarillento Creo que no será muy largo este Si no me lleva mucho Voy a hacer principales Libro negro Un segundito Un segundito Vale, seguimos A ver si no es muy largo esto Y me da tiempo a hacer principales ¿Qué arco llevo? Vale La oscuridad hace daño, ¿eh? Así que vamos corriendo sin más Cuidado ahí A ver aquí qué hay Diez monedillas Poción, poción Y el resto... El resto mierda No, has fallado ¿Quién es este? Hostia Este es un boss, ¿eh? Debería hacer un F5 F5 Este es un boss, ¿eh? No sé qué tan fuerte puede estar Pero ya os digo que no es del juego Coño, hay un buscador también Creo que los está conjurando, ¿eh? ¿O qué? Pociones, pociones No tengo muchas, ¿eh? Esto es un problema Y las que tengo apenas me curan Me las meto todas A ver así, si en sigilo Me lo he cargado Hostia, ¿se ha convertido en trémora o qué? Creo que me lo he cargado, pero... Pues no estaba tan fuerte A ver A ver qué lleva encima A lo mejor llevo una armadura mejor que la mía ¿Qué tenías? Dremora, Overlord A ver Me acabo de cambiar La espada Daedrica Espada, tal, tal Creo que es a dos manos Qué mal objetivo Con 30 puntos Y esto es para conjurarlo Vamos a ver El libro ya lo he leído Así que, fuera Vamos a mirar la armadura A ver qué tal es Creo que era la de Dremora Tal cual, ¿no? Dukan Que es el que había matado antes Este es un escudo daedrico Normal y corriente, ¿no? No, es distinto Está como raro, ¿no? O sea Es más ancho por este lado Por la izquierda Que por la derecha A ver, voy a probar la armadura A ver qué tal es La típica daedrica Bueno, cambia un poquito, ¿no? El yelmo está más guapo Eso sí Pero el resto es La típica armadura daedrica Voy a llevarme la mía Total, yo juego en primera persona Así que Vale Cloak Esta la estaba llevando yo No, estaba llevando la otra Puedo llevar las dos Y yelmo Creo que yelmo No estaba llevando ninguno A ver, a ver Esto es un poco raro Vale, el yelmo me lo quito Que se ve un poco raro O sea, yo iba así Ahora no recuerdo por dónde he pasado Hay que tener cuidado Porque La oscuridad Hace pupa Creo que es por aquí ¿No? Sí, creo que sí Tengo que estar mucho En la oscuridad Para que me mate Así que Sin problema Hay un acechador Por ahí Centinela Ese está cubriendo algo Creo que no le doy esa Oye, ¿y esto? ¿Por qué no se abre el puente? Se ha caído para abajo Que tipo de pollas Cuando estoy en la oscuridad Se ve como un poco borroso Oye, ¿el centinela ese Podrá volver a subir? No creo, ¿no? Por ahí no es Coño Este es otro, ¿eh? Buah, eso no lo hace nada Con esta nueva armadura Noto bastante Herrería mayor, nada Noto bastante la defensa peor, ¿eh? ¿Qué es esto? Eso no me ataca, ¿no? O sea, se nota que me hacen más daño, ¿eh? Que antes Pues ya está A ver qué habilidad me dan aquí Esclavo de las llamas Eso ya lo tengo que tener Eso debería tenerlo ya El regente amarillento A ver qué habilidades me dan Si luego ni las uso Pero bueno Buscador de poder Buscador de poder Hechicería De sombras ¿Qué hace? Un 10% Las habilidades de combate Un 10% Menos de magia O Un 10% Más eficaz Más eficaces Las de sigilo Puede estar muy bien, ¿eh? Esta de sigilo La voy a poner Así que Ahora, por ejemplo La discreción Es un 10% Más efectiva Y la Bueno, ya la tengo chetada Así que Tampoco creo que necesite más Pero bueno Vámonos Llevo Algo menos de 10 minutillos Así que Supongo que me dará tiempo Hacer la misión principal Si no tardo mucho En salir de aquí Joder Voy a darme toda la vuelta Otra vez Vale Tenemos otro libro negro ¿Cuántos libros negros tengo? Uno Dos Tres Y cuatro Quedan cuatro Uno sé dónde está El otro lo tiene en el Ot Eh, un cofre Creo que lo he abierto Me caigo, tío ¿Cómo se saltaba? Ah Sif Vale Está trancada Por el otro lado Tendría que haberla abierto Para poder salir Más rápidamente Por aquí O esto ha respawneado O no he pasado yo Por aquí antes Vale Vamos a hacer que salgan Esas de allí Oye Te he dado, eh Te estoy dando ¿Qué cojones? Mierda Mierda Esa está muerta, ¿no? Sí No me gustan nada Las arañas No He fallado muy alta Y al centro Vale Pues vamos a ir Al templo de Mirak ¿Eh? Aquí es donde Podríamos hacer Arañas Abdomen de araña albina ¿Cómo voy de peso? Bueno, voy bien Tenemos dos Abdomens Aquí había un libro Que cogí Que te decía Los ingredientes Y tal Pero ¿Cómo? Hay un botón A ver, activar Este es El libro ese Vale Me he dado tres arañas Y aquí puedo sacar rubí Y de hecho Podría hacer más arañas Espérate Vamos a mirar ¿Tengo algún pico? Sí Creo que tengo El antiguo pico nórdico ¿No? O el de escacha De Del tío este ¿Cómo se llamaba? El No recuerdo Cómo se llamaba Ahora mismo Vamos a sacar Más rubís Uno que era un Uno de morro Buen de estos El del túmulo de Colbjord El que me ha dado El pico este Bueno, me ha dado Le he matado Y se lo he quitado Más bien Vale Necesitamos Abdomenes Aquí hay una poción Joder Estoy intentando saltar A ver Vamos a coger Abdomenes Seguramente me sobren Y si de paso Recupero alguna flecha Pues Ni tan mal ¿No? ¿O qué? Coño Me gustaría hacer otra araña Que no sea siempre la misma A ver Cámara de imbuir Metemos Abdomenes Y rubí A ver cuántos puedo hacer Voy a meter los dañados También Rubí Zafiro Tres Una explosiva Me ha dado Oye ¿Por qué no hace más esto? Tres explosivas ¿Qué queda aquí dentro? Queda un zafiro Esto me lo voy a llevar No lo voy a dejar aquí El dañado Si que lo dejo Oye ¿Por aquí salgo? Sí He acabado con bastantes arañas ¿Eh? ¿No me puedo mover o qué? Ah vale Vale Coño Es que hay un bug Que a veces no te deja moverte ¿Eh? Eso de ahí adelante Lo he mirado A ver si puedo ver desde aquí Hay un tío allí F5 Supongo que Sí que lo mire De hecho Yo creo que esta es la entrada Y esa de allí Es la salida oculta Y este tiene que ser Un cazador ¿No? Sí Vale Pues sí Este templo A ver como se llama Un túmulo de risco blanco Vale Sí Es el mismo sitio Solo que la otra salida Está por el otro lado Vale Vámonos Al templo de Mirak No El templo de Mirak No Hay que ir primero a A una de las piedras Creo que es la piedra terrestre Creo que voy a ir aquí primero Y debería estar Nelot Por aquí Aquí trabajamos Lo que podríamos recordar No sé si es aquí exactamente De noche Lo reclamamos Lo que debía Fue robar Sí Estos están todos robados Lejos de nosotros No Aquí no es A ver Como está la misión A ver Esta es de Esto es un mod Esto es de un mod También Que quiero subir Más adelante Que es así Tipo Es una misión Tipo Amnesia ¿No? El juego Y bueno Cuando me pase Dragon Ball Pues subiré Mods y tal Y uno de ellos Es este Bueno Esto es de la historia Principal Que esto ya lo hice En su día Sangre de dragón Ve al templo de Mirak Ah pues El altar Ya lo Yo hablé Y ya lo miré Y todo Hay que ir directamente Al templo Pues nos vamos Al templo Creo que aquí Tienen que salir Un par de sectarios El templo de Mirak Hasta donde sé Es grande O sea Es Bastante largo Así que puede Que esto se haga largo Está cada vez Más cerca De nosotros O sea El Mirak Los tiene como Aducidos Con Neloth Ya hablé En su día También Y aquí debería estar Fría O algo así O Freya Está ahí ¿Qué pasa? Freya ¿Qué te trae A este lugar? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Soy Freya De los estados He venido a salvar A mi gente O a vengarlos ¿Salvarlos? ¿De qué? No estoy segura Algo se ha apoderado De casi toda la gente De Solstein Pero que se escuche bien Hace olvidarse Y funciona Y funciona sobre esas Terribles creaciones Que corrompen las piedras Y la propia tierra Cierto No, no lo es Ese Mirak Ha intentado matarme Entonces tú y yo Tenemos motivos Para ver Que hay ahí debajo Vámonos No hay nada más Que pueda hacer aquí La piedra arbórea Y mis amigos Están fuera De mi alcance Tenemos que encontrar Una manera De entrar En el templo Que hay abajo Ahí vienen Están por aquí arriba ¿No? O abajo ¿Dónde cojones están? Están aquí abajo Yo creo ¿No? No veo una mierda Archisectario Están fuertes ¿Eh? Yo estoy más fuerte Hostia, fría Que te pego Espera, espera Quiero hablar contigo Eh, tía Fría Que sí, que sí A ver ¿Qué es la piedra arbórea? Entonces Los monumentos Estos ya estaban ¿No? Simplemente Están corrompidos Ahora ¿O cómo? ¿Estás aquí sola? Muy bien La aldea Skal Amuleto A ver A ver si te lo puedo robar A ver que lleva equipado ¿Qué sabes de Mirak? Su historia es tan vieja Como el propio Solstein A una que lo conoce Sirvió a los dragones Antes de que perdieran su poder Como tantos otros Era un sacerdote De su orden Pero a diferencia de todos Se volvió contra ellos Siguió su propio camino Y sus actos Le costaron muy caros Las historias dicen Que quiso apoderarse De Solstein Y que los dragones Lo destruyeron Por ello Es decir El Mirak Era un sacerdote dragón Como todos los que he ido matando Y servía a los dragones Pero se volvió contra de ellos Y también era sangre de dragón Como yo Háblame de los Skull Hemos vivido en Solstein Durante muchas generaciones Nuestra gente Está unida a la tierra Intentamos servir al creador Y vivir en equilibrio Con la naturaleza En vez de explotarla Como harían otros Ya En equilibrio La armadura esa que llevas Lleva piel de Ege Sintética No te jode Venga Vamos al templo de Mirak Ya os digo Es largo el templo de Mirak A ver Tú vete delante Y yo te cubro Espérate Vamos a robarte Mierda Espérate No No, no No, no Oye ¿Por qué no me sale para robarla? Sin terminar Debo permanecer aquí Debemos descubrir No me deja robarla Yo quería ver que tenía ¿Ya estás en disposición De ayudarme? Que sí Cansina Deberíamos buscar Suministros En estas habitaciones Suministros Dice, eh Una mierda Poción Dos Tres Hostia Lo mismo Me habría venido bien Ir a A comprar alguna Algo armadura No Una Poción o algo Bueno Aquí va a haber Drauguer Seguro Aquí que hay Fuego Voy a mirar bien Que no se me salte Ninguna pocioncilla No veo nada Así que Simple decoración ¿No? Venga Vámonos Pero Joder Satelletransportado Delante de mi Adversión A la descarga Es que No hay gran cosa Bueno Aquí sí Nah Pero Con eso Tampoco hago mucho Venga Sígueme Vamos Frea Te puedo llamar Frea Más fácil Yo te cubro No Tú dale con la espada Uno menos Joder Es que No tengo ángulo Tía No No El sangre de dragón Soy yo Esta no Aparta ¿Qué tienes? Poción de fuerza Estoy mirando el mismo ¿No? Sí Vale Pensé que estaban ahí Los dos Debemos ir con cuidado Por estas ruinas Puede haber trampas En cualquier sitio Y posiblemente sean muchas Sí Pero yo en teoría No debería activarlas Tengo la habilidad Esta de Mira Ahí hay una trampa Yo tengo lo de Que al pisar las trampas No ¿Dónde estaba? A ver Mira Aquí Eso creo que era En discreción 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 Oye ¿Tengo algún punto de habilidad? No Coño Discreción Ilusión Restauración Tal Tal A dos manos Arquería Discreción Creo que era por aquí A la izquierda ¿No? Movimiento amortiguado Pies ligeros No activarás las placas de presión Que es lo de las trampas Aquí creo que van a salir Coño He disparado sin querer ¿Dónde está mi flecha? Van a venir dos sectarios Ahora Si no me equivoco Oye ¿Puedo subir por aquí? Yo que sé ¿A quién le importaría? Con eso para sus propios propósitos Mira ahí arriba Creo ver algo ¿Dónde? ¿Qué coño? Yo no veo nada Las escaleras están destrozadas No tengo duda de que podrás encontrar un modo de subir Sí, bueno Ya he intentado subir por ahí Pero no he podido Sí, echas un vistazo Te va a quedar parada Y yo hago el trabajo Ya me lo conozco yo ¿Algún Drauguer? Sí, ahí está Y son señores de la muerte Ya no son Drauguer de mierda Bueno, ese Creo que sí No me grites Hijo puta La verdad que prefiero pegarme con estos Porque sé que los voy a matar igual Y me van a dar flechillas y mejores cosas Aquí deberían salir dos Dos sectarios, creo Ahí están Ah, no, son tres Sectario maestro Hostia Si suben puedo meterles un Furrodá Y tirarles para abajo ¿Tengo ángulo desde aquí? No creo, ¿no? Ah, pues sí A ver, subir, subir Quiero que suban Y en cuanto suban Furrodá Pum Y para abajo Sube, sube A tomar por culo No han subido tanto Como yo quería Pero Les quita más Una hostia de esas Mira, me he cargado a dos Les quita más Una hostia de esas Que pegarle 20 espadazos Flechilla Gema ¿Tú qué tienes? Flecha, flecha Y el de arriba Hola fría ¿Me has ayudado O nada? Estará pensando esta Este está todo fuerte Pues sí No le falta razón ¿Estos qué tienen? Monedillas Son dragones Vale Polvo de huesos Semilla de hierba Ajo Estos son todos ingredientes Así que me pueden venir bien Vacía, vacía Vale Vamos, fría Mira Mira, tenía ahí un fuego Que se lo podía haber tirado A los draugrers Vayamos sigilosos, eh Si yo me pongo en sigilo Ya también Eso está bien Esto me huele a emboscada Ese está vivo Ya no Es muy, muy fácil Saber los que están ahí Que se van a levantar O sea, te intentan dar Como la sorpresa y tal Pero es que se distingue En un huevo Este de aquí No, ese no ¿Ves? Ese de ahí se va a levantar No creo que lo mate de una, eh Ah, pues sí Y este Este estaba dudando, eh Mierda Me he llevado algo que no quería Creo que es un escudo de vano Que he pillado Escudo, escudo Sí Esto pesa una burrada Así que Para ti, eh ¿Quién más? Tú Coño Pensé que era otro draugrera Eh Mío Hija puta Vale Por aquí parece que nadie más Una vacía Me he llevado un cuenco de mierda Aquí tenemos cofre Y nadie se va a levantar Perfecto Unce flechillas Oye, pues ni tan mal, eh Ese de ahí No lo sé Este, eh Tengo dudas Sí Este se iba a levantar El cabrón Vale Eh Fría Cuidado que aquí hay trampas, eh No fallo ni una, eh Joder Lo necesito fuerte, macho Con las flechas O sea Me cargo a señores de la muerte De un flechazo Coño fría Vamos a revisar Que tienen estos No tienen gran cosa, eh Estos dos caminos Comunican Si no me equivoco Mira, a ver si te voy a dar Entre ceja y ceja Creo que no, eh Creo que le he dado En el cuello A ver ¿Dónde le he dado? Sí Le he dado en el cuello Tenía que haber apuntado Un poquito más arriba Estos dos caminos Comunicaban, ¿no? Creo que el otro Era por aquí Sí Vale Comunican Urna vacía A ver Habrá algún grito aquí Y creo que hay un Un libro negro o algo, eh Intentarlo Y por qué Oye ¿Qué arco llevo yo? Porque tiene pinta De ser una mierda Es el de hueso de dragón, ¿no? Sí, sí, vale Es bueno entonces Claro Y los hachazos para mí, ¿no? Si me pasan algo Y tú ya te dan la vuelta Venga Una Dos Tres Una Dos Avanzamos Avanzamos Esto no lo haría yo Pero ni de coña lo haría, ¿sabes? Venga, venga Una Ahí está Fácil, sencillo Y para toda la familia Vamos Cobarde Esto Por no haber venido Hija puta El corazón, eh Esperemos que esta sea Debemos erradicar el mal De este lugar Venga, vamos Debemos descubrir Qué está pasando aquí Que sí, que sí Lo descubriremos Creo que hay un libro negro También aquí, eh A ver Hace mucho que no juego esta misión Y eso Pero Me suena Algunas cosas Que estoy buscando Una palanca, ¿no? Vale Puerta abierta Y este es el que Se ha caído, ¿no? Al Al darle a la palanca O algo Hemos activado ahí ruido F5 No quiero sorpresas Que nos vean Fría, que nos vean Hijo puta Esto es lo que no me gusta Que te pegan un grito Te tiran al suelo Y luego te pueden meter 20 flechazos, ¿sabes? Voy a agacharme Porque en discreción Hago más daño Uy, que no Yo puedo Mierda No te muevas Si te mueves No te doy Vale El Draugr este Está a un toque Creo que está muerto Yo te cubro, tía Bien Se ha cargado El Draugr ella sola Creo que le había metido Yo un flechazo Pero Está muy lejos Y se mueve mucho Vale Le di una No sé si se le ha dado A Fría Diría que no Si no, no me habría puesto Lo de discreción Está a un toque Coño, no le doy Bueno, pues al final Ha sido ella A ver A ver que tenían estos Archisectario Flechas No, pues le he metido Dos flechazos 17 flechas De evano Perfecto Por eso me gustan Estos Draugr Y este tiene que tener Flechas Otras 13 Perfecto Al Santa Santorum Creo que ponía Hostia No tendría que subir De nivel ¿No? Porque es que esto está Estaba casi casi Pero no Fría Me gusta hablar De vez en cuando Con ella Para ver si me dice Algo nuevo Que sí Cansina A ver Buah A esto con la espada No pienso ni gastar flechas A esto A esto lo embata De una Hostia Quería probar Vale A estos no A ver Que gritos tengo Aparte de Furro Desasosiego Desasosiego El desarmar Es que creo que No suele funcionar Con ninguno A ver Tiene arma Si mira Ha funcionado Le he dejado sin arma Se va corriendo ¿No? Bueno Deslizando Se va bien Puede que merezca La pena Explorar El desarmar Si son muy fuertes No No les haces nada Y aquí tenemos Dos caminos Vamos a ir por este Primero Creo que este Va a estar cerrado ¿No? Oigo What? Me he perdido Sospechaba Que habría Algo Aquí abajo ¿Tienes ya Estos hechizos? ¿Para qué? Hechizos Trampa del alma Luz de mago Ya los tengo Venga vámonos No me obligaré A cogerlos ¿No? Oye Espérate Había otro camino Por aquí Dame un segundo Fría ¿Esto dónde me lleva? A ningún sitio Vale Quería asegurarme Pues Treinta y seis Minudillos ¿Eh? Joder La espada esta Mete una burrada Tío Coño Un buscador Fuera Bueno Desarmar con estos Como usan magia Da un poco igual Perdona fría Hombre Si les pegas una hostia A tus compañeros No te van a decir nada Pero como te pongas A pegarles muchas Se enfadan ¿Eh? Y te intentan matar Y F misión Ahí abajo creo que va a haber algo Que salga A ver Sí Todo por culo Es que No me merece la pena Ni registrarlos ¿Eh? Porque para lo que me van a dar Venga fría ¿Dónde estás? Vale Pues no sé Pero mucha Hay un grito No puedo estar Mucho más lejos Venga coño Lo siento De los huesos Que huesos A mi no me habría raro ¿Eh? Aquí esto se va a llenar De Draugr Y que raro Que no haya ningún libro negro ¿No? Creo que había alguno ¿Eh? Creo que alguna De esas puertas Va a tener un pasadizo Draugr inquieto Yo me cargo Guardián de la puerta Vale Este está fuerte Ah pues no Creo que voy demasiado chetado ¿Eh? Zenitar Llave del templo De Mirak Vale A ver Que tenemos aquí En este cofre Oro Poción de magia Hay un dragón ahí Tú guapo Vale Por aquí coño Que hay una puerta Es verdad Tiene que haber aquí Un libro negro Sí o sí Te vas a levantar ¿No? Y tú tampoco Te pego por si acaso A ver Si hay moros En la costa No Nadie Vale Me acuerdo De esta parte Hay que dar Una llave Una puerta Y creo que había Una salida Oculta O algo No, no, no Que lo hay Lo hay Espérate Es que me suena Que era por aquí Por aquí Por aquí he venido yo ¿No? Sí Por aquí he venido Vale Entonces hay que ir Al otro lado Por aquí Campanilla Yo todos los ingredientes Me lo llevo Ajos 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 Bueno Yo aquí En este juego Tengo un síndrome De diógenes Que vamos Lo sabía Se acaba de abrir Un pasadito secreto En el comedor Venga vamos ¿Dónde está? No vámonos De prisa Ah, ese de ahí No, vale Venga vamos Vamos fría Coño Coño Coge Coge más Me pregunto Si habrá algo aquí Que cuente la historia De Mirac Hay que bajar por aquí Pero ¿Por aquí qué había? Oye ¿Y estas escaleras? Bueno Están un poco rotas Venga vamos Para abajo Como ya os decía Esto era Bastante largo Y lo haré Del tirón Estamos cerquita Ya Si, si Yo estoy en guardia Todo el rato Tú preocúpate Por ti Aunque ya no puede morir Ahí he visto algo Eso Es un Draugr Vale Mierda Por suerte No me ha caído Ninguna en la cabeza Esqueletillos Es que No voy a gastar flechas Para estos Quiero probar una cosa A ver si los mato De un ataque Así No Mierda Esto es lo que quería Esto es lo que quería No sé si la he pegado ¿Veis? Lo he pegado yo Ya Están lloviendo piedras Aquí todo el rato Oye ¿Dónde estaba el tío este? Aquí había un Draugr Le ha caído una piedra Y ha desaparecido Será este No creo Este era otro Pues eso Déjamela a mí Anda Quita Ya está Una nueva victoria Victoria Dice Que le he matado yo A ti Si no me llego A poner por medio Te mata Chaval Destrucción Flechas de ébano Poción El resto ya Me da igual A ver Estoy yendo un poco rápido Porque tampoco quiero Que esto dure Porque seguramente Haya un libro negro Y lo mismo lo leo Aquí está el libro negro Aquí están actuando Magias oscuras Prepárate No, no lo voy a leer Parece raro No sé Está aquí Vamos a dejarlo por aquí Guardar Nueva partida Podría ser lo que buscamos Lo leeremos para el siguiente capítulo Pues nada gente Dejamos aquí el capítulo Hemos recorrido el templo de Mirak Y para el siguiente Leeremos el libro negro Y seguramente Nos vayamos a la aldea Skal Y ya allí En la aldea Skal Pues No sé si seguiré Con principales O haré misiones De la aldea Skal O que haré Pero en fin Nos vemos en el próximo